...donde transmiten la memoria de un anciano que caía en Pertacita y que al parecer fue distribuida con el plan aurífero en los 80 y los Mapuches organizaron una actividad de la ruta y se comenta este tema y se convoca y hace una persona pendiente de Pertacita y encuentra una Pertacita avisamos a un botánico, el director que puso un vehículo igual y que se yo y llegamos con el lugar, hay videos sobre eso y deben haber muchas más quizás ¿Qué hacen estos casos? Lo principal es que voy a referenciar porque lo que no dije y debería haberlo dicho en realidad es que no es caso de los botánicos pero todo el resto de Chile tiene el problema que las Pertacitas están amenazadas no por el vandalismo de las personas, que las personas no las destruyen sino por agentes inmobiliarios y eso debería haberlo dicho porque eso es crucial es nuestro gran tema, lo aludí en las Pertacitas destruidas la destrucción sistemática de estas citas en la actualidad tiene que haber con agentes inmobiliarios las personas naturalmente tienen que atesorar el patrimonio arqueológico la empresa no tiene ese tipo de sentimiento, destruyendo porque no saben, si sabemos de Pertacita hay que referenciarla, avisarnos ponemos un mago, un catastro, avisamos en posiciones internacionales y si está dentro del sector del plan regulador, o sea, es factible que pueda continuar ahí uno tiene que dar aviso a la municipalidad y la municipalidad le incorpora al plan regulador como restricción de hecho, ¿qué ha pasado? en Villagruz, el grupo hizo eso nos avisó, debió hacer una cita, fuimos al lugar, le verificamos, hicimos una carta a la municipalidad o la debían hacerlo, haberlo hecho por lo menos así que primero no avisan nosotros a las comunidades internacionales y que la gente sepa que eso existe esa es la forma de, y no hacer hoyos, no destruirlas, no te presionan el tono eso es lo que sea muchas gracias por favor ¿alguien más? ¿alguna otra consulta? yo vi una piedra tacita, pero cortada así, con una galleta ¿sí? ¿dónde? en Niño de las Palmas, pero... ¿en Las Palmas? en Uruguay ¡ah! ¿qué ríos? sí ¿y ahí no va a haber una empresa mundial? eh... quizás, quizás quién fue, quizás bueno, felicitaciones y se agradece también el trabajo que hacen ustedes, de preservar y de... y de ayudar al patrimonio nacional, más que local, de una sola acción creo que un esfuerzo, tremendamente, que se tiene que adaptar o sea, me imagino que esto nace de motivación personal, de un grupo de personas y posteriormente se va institucionalizando pero siempre con ese sentido de preservar desde lo que uno piensa y la construcción personal así que... realmente... aplaudido a mí... a mí todavía me queda como... como... como duda de... de por qué sigue todavía tanta teoría o tanta hipótesis con respecto a la existencia eh... no habrá... o me imagino que no hubiera existido algún tipo de investigación arqueológica que puedan haber extraído eh... organismos de... donde están estos mismos edificios que el agua también nos podría ayudar incluso a... a... a tener una seguridad de... eh... por ejemplo, la vida alimenticia que podría haber existido si es que realmente la utilizaban para... recipiente para el ñachi yo la verdad le conozco si es que existen ese tipo de investigaciones más científicas más ligadas al... al... a la... a la... a la investigación de este tipo de... incluso de... de... partículas que podrían ser tomadas hasta con... carbono 14 o sea... la verdad lo conozco y por eso me queda muy... después de tanto tiempo todavía que exista esa... esa diferencia es... ya... hay varias cosas que... agradezco la pregunta y efectivamente hay investigaciones sobre esto en el año 1982 un grupo de estudiantes de la Universidad de Chile hicieron su práctica tesis finales de su investigación arqueológica aquí en la ceniza y surge en ese momento la tesis del... la actualidad social de esta cita en tiempos republicanos eh... ¿por qué? porque encuentran experimentos rojos ¿y por qué experimentos rojos? porque aprecian ese sacrificio en sangre pero eso es una especulación o sea... no podemos suponer eso lo que sí empiezan a encontrar en tiempos recientes republicanos es pigmentos rojos eso... podría dar una señal ¿de pigmentos rojos de sangre? no... no, 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 no de pigmentos de minerales eh... de pinturas eh... ahora es una especulación que yo estoy haciendo cuando digo que os corta la sangre puede que no sea por eso ya pero... podríamos... asociar a eso eh... y fractura de elementos rituales eh... las... los pueblos antiguos eh... fracturan elementos de... o... a cuales ceremoniales funerarios los... rompían porque de ese modo no había nadie a robarse o sea... porque siempre había fracturas que era virtual clasico y eso se encontraba en estas casetas en incluso un tipo republicano eh... el gran problema porque hay un que viste por republicano porque hace mil años a la fecha tiene muchos usos y el contexto que vamos a contar para adaptar un elemento con todo de este tipo siempre va a ser más nuevo, más reciente ¿por qué? ¿qué quedó? si las plantas se llaman de mil años bajo la lluvia, obviamente se llaman todos los días o se llaman cada vez que llueve es complicado lo que ayuda a traerles es el contexto lo que sí son naturales por ejemplo, se encontraron contextos de cuatro mil cinco mil años o sea, eso es pre-agro-frael pero las plantas ya estaban pero no sabemos de cuándo estaban pero para esa fecha ya estaban lo que sí sabemos pero que es importantísimo tenerlo presente es que en el sitio hidroeléctrico más antiguo de Chile que es Monteverde se encontraron morteros morteros de madera y morteros de madera se encontraron tipos de papa y otra planta que no recorre pero con, realmente, un microcópico y no son las moléculas de la célula de los alimentos o sea, eso se pudo hacer porque hubo mucho dinero y recursos para eso pero no... y eso, ¿qué nos dice? que hace 14 mil años había morteros de madera entonces, ¿para qué hacen un trato de piedra? la investigación es que hambre climático eso ahora, la investigación es cara, hay montones pero que hambre climático va a ser el punto específico y el punto específico es una realidad que ya está dada que es la fratacita lo que te puede tratar porque no es el rollo porque en el rollo no hay nada digamos es el contexto y eso va a cambiar siempre consulta respecto, digamos de la posibilidad de que en algún grupo étnico de nuestros indígenas digamos, aquí en Chile no hay ninguna voz, digamos tradicional de leyenda o de jefe que nos hayan podido explicar ¿cómo sus ancestros usaban o fabricaban esto o dieron su su paso para que nosotros tengamos un granito si sabían hay un elemento asociado asociado porque no la pierda esta cita son recurrentes en la literatura pero como ellos eran parte de subutilidad no tienen que explicarlo estaba ahí el Nehuen el espíritu de la piedra ya existía eso está en la ideología o sea, las piedras tenían un espíritu el Nehuen el Nehuen cura cura ya existía ese espíritu de la piedra y se socería eso a la piedra porque y uno pensaba que era una persona la naturaleza la entregó porque hay momentos que dejan de hacerla con la agricultura y la cerámica ya se están en el pueblo macuche o lorocano ya no hacen más que la cita y hay un tema que son las hachas del cielo que es los toquis las piedras las 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 incluso cuando el español en tiempo de la conquista pregunta ¿cómo lo hacen? no esto cayó del cielo está en la tierra hay que buscarlo porque ya no lo estaban haciendo porque este tenía un trabajo que tenía justificación y necesidad que no venga para hacerse ya se había hecho por eso es una utilización de la misma criatacita ahora hay elementos culturales que hablan criatacita sí claro en el sur me recuerdo en algún lugar donde la criatacita hace un compromiso para defenderse del español toda la historia pero sobre la gente la criatacita no una última este tema está dentro de los textos escolares de hoy día para que nuestros nietos de hoy día digamos a propósito de mi edad sepan digamos de que esto existe y que hay que respetarlo y se nos cuesta decir ahí una literalmente no y la verdad yo soy muy crítico de cómo enseñamos el tema de la prehistoria local la prehistoria o pueblo originario en el colegio porque no no se enseña bien de partida tenemos una relación que son las fuentes de los proyectos españoles que pasaban en el 1600 y sin embargo cada vez que la gente escucha noticias en la prensa escucha o lee conceptos o organizaciones que son del campo de la arqueología entonces nunca me va a cuadrar lo que explicaron en la historia con lo que me están explicando en la arqueología porque son otros términos pero sí es importante hacer ver insisto que este es el único elemento cultural compartido por todos los grupos que han por ese territorio incluidos nosotros que vamos a tomar con patrimonio en la actualidad tenemos una última pregunta la Eugenia Gaita Pelliza encargada de patrimonio de la municipalidad de Quintero yo he encontrado muchas piedras tacitas en Quintero pero generalmente se dan en la ribera del río Boncauma y en los humedales estas piedras tacitas también se pueden dar a orillas de mar hay piedras en la orilla de mar pero al parecer tendrían otros fines nosotros lo que hemos investigado tiene que ver con la moneda de semillas de bosque nativo perfectamente podría ser a orillas de mar aquí por ejemplo en Uriña tenemos en el sector de Montemar hay vacaciones que pueden tener esas naturales porque una piel que queda ahí durante mil millones de años de vuelta va a ser novia pero aquí se ocupa para otra cosa se ocupa para dos cosas primero para salar juntar el mar y juntar sal para el pescado eso fue lo que se refiere a la antigüedad de la mente y lo segundo hacían lo que se llama actualmente o todavía se llama así el guarar que era cuando morían carnada y la tiraban para que lleguen a ser chicos y que el chico esté más grande o bien el guarar no es que tal guarar es una palabra aymara igual que conchua por lo tanto hay una asociación con eso los pescadores ellos ocupaban mangas de paletose como explicaban ellos que eran las chaquetas con las chaquetas hacían un nubo mal hecho digamos con una piedra los tiraban a cierta profundidad y cuando llegaban al fondo le pegaban un crimen y se formaba y salía la carnada y eso era para pescar peces de fondo lenguado o sea había un arte de pesca un elemento de pesca asociado a la suerte de este elemento de moviendo pero eso hay que documentarlo no es no automático pequeña pregunta hay un tema de la palabra cultural que empezó y que sigue es cierto porque hasta aún nuestros días todavía en algunas casas se usa lo que se conoce como mortero nosotros en mi familia se conserva una piedra piedra natural que usaba mi abuela que pasó y anda por ahí la familia de 1906 ya el terremoto de 1906 hasta el 14 por eso cultural porque si se mantuvo en el tiempo en la cultura pero yo que es mi definición de lo que son las baterías que son esas piedras planas para morir el maíz por ejemplo del mortero que es transportable porque efectivamente se siguen construyendo totalmente o sea es por eso porque entonces sigue un pie morto de piedra pero esta cita ya no hay construida pues ya nosotros me envío a la página gracias a ti y yo soy del retiro donde FON en 1890 donde encontró los siete monumentos arqueológicos creo que dicen que recolectó diez mil pesas arqueológicas en el retiro no queda nada todo fue destruido en que bueno hay mucha piedra para construir así que en los cimientos de las casonas por ahí en que están no hay no hay estos siete monumentos pero me llama la atención el que